¡Gracias! No te quedes con tu nombre escrito en la pared, en la pared Si censuran tus ideas, ten valor No te rindas nunca, siempre alza la voz Lucha fuerte y sin medida, no hay nada que perder No te quedes con tu nombre escrito en la pared No, no, no No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar, no pares No, no pares, no, no pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Ni de tu vida No, 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 pares... Gracias por ver el video.